¡Suscríbete! Dímelo, yo quito el menor La calle en mi escuela de ella yo aprendí que no tenemos que dejarnos de cualquiera Si te hacen tierra tú disparas la primera La lipía está sonando para afuera con puro mandril y el peinaje de 30 en la cartera La calle está sonando, la calle está que quema La calle está sonando, la calle está que quema La calle está sonando, la calle está que quema Quema, quema La calle está sonando, la calle está que quema Quema, quema, quema Quiero que la gata me mueva la cola y cualquier hueá sacamos todas las pistolas Estamos controlando todo el área 24-7 Estamos aquí con los verdaderos mozalbete Andamos con puros menores de todos los sectores Que se la tiran extrema y no andan con la pera Ellos no saben cuanto yo me he paqueado con así que me parezco al estilo de maní paqueado Cualquier hueá chachao para el mal hablao Saco la clope con el cargador full adaptado Me los bajo con el pico a todo el mal hablao Ando cojo en el bad boy un bandido de menor Y el McLean siempre con la movie en play Y para que él nos respete le prendemos los fuletes Estamos activos todos 24-7 Ustedes son puras mochilas y para mí que han sabiado hasta la silla Yo con mi copa vamos pa' la cima La calle está sonando, la calle está que quema La calle está sonando, la calle está que quema La calle está sonando, la calle está que quema Quema, quema, quema La calle está sonando, la calle está que quema La calle está sonando, la calle está que quema La calle está sonando, la calle está que quema Quema, quema, quema Somos anti sapos, somos anti judas, somos anti perkins que se creen las figuras, en cualquier momento llega la fortuna, justo a los menores metiéndole mano a la música, estamos caminando por la avenida, casando, me gusta el contrabando porque sé lo que yo quiero, contando el billeto con mi combo, en eso andamos, al barrio ya lo tenemos, de pelo choclo en el calce, cuidado que en la calle muchos andan con mi frase, dicen ser tu hermano pero vas saliendo en la primera, con el puto disparate, ando con el menos y dos chocolitos para el árbol, voy, voy, dímelo, McLean, compañero, mi hermano, osay, metiendo mano, jaja, dímelo, Choquito, el menor, osay, compañero, Trash Family, Marna, Marna, Trash Family, en la casa, matando, yeah. Matando, yeah.